hey qué tal qué tal mis amigos fraganceros cómo están ustedes bienvenidos a mi canal esto esto huele con madre así se llama mi canal huele con madre su canal para ti vamos a platicar ahora de un perfume de dama que cuesta muy barato pero huele carísimo así que si te gusta o sabes de la casa de armar los armas te va a llevar un aroma que cuesta bastante caro y me estoy refiriendo a este perfume que es imperial lo más nuevo lo más nuevo está recién importado y pues me da mucho gusto presentárselos es para dama y está inspirado en lina de marlin así es entonces quédate conmigo si te interesa este este vídeo porque vamos a hablar un poquito de las ventajas de este perfume de usarlo y sobre todo el precio y pero no sin antes quiero agradecer a toda la gente que se ha sumado toda la gente que la verdad me ha seguido estos 500 ya superamos los 500 seguidores salud para todos y agradezco mucho la atención de ustedes para conmigo de corazón se los digo y gracias a todo la gente desde california hasta texas desde baja california sur hasta tamaulipas y desde mérida hasta centroamérica y desde centroamérica hasta sudamérica y europa gracias por seguirme entonces hoy voy a llevar este este perfume pues vamos a vamos a verlo esto es lo bonito de un perfume siempre abrirlo que bonito se oye en el plástico y el celofán no cuando lo vas abriendo y bueno pues es una cajita blanca muy elegante si un tono bastante aplatinado y vamos a ver su perfume vamos a ver este perfume que es esta belleza mira nada más lo típico club de news y club de news muy bien sudadito como es de todos y es una un frasco bastante tipo espejo me gusta no se ve líquido pero me gusta está muy muy interesante esto vamos a a verlo y vamos a degustarlo vamos a ver su atomización vamos a ver aquí wow muy bien excelente atomización cerramos y vamos a esperar un poquito el secado la verdad me gusta mucho las notas de este de este perfume nos lo comentan que es el lichi va abre con el lichi que es una fruta china que se da en en el árbol de y se planta pues en diferentes partes del mundo ya pero realmente esta fruta es originaria de china y obviamente la bergamota y la nuez moscada bien importante la nuez moscada aquí porque la nuez moscada no se da en todos los perfumes y la verdad si te invita mucho la nuez moscada viene también por ahí en el top boy no sé si se acuerdan que les puse por ahí un vídeo en el top boy es pura no es moscada también en la parte obviamente de este perfume la rosa la rosa turca está bellísima y bellísima huele muy bien trae una era un aroma ahorita lo estuve catando siempre es importante que armar te va a dar dentro de su paquete esta información adicional en este cartoncillo y aquí le puse un poco para degustarla y he estado unos minutos viéndola degustándola y oliendo la la verdad está increíble bueno también nos habla de sus notas de salida que vienen siendo el inciencio no todos traen el inciencio no todas las los perfumes traen inciencio el cedro bien bien muy fuerte también y el vetiver entonces esto es básicamente lo fuerte de este perfume y pero yo lo noto con una salida muy limpia talcada sí y con esa necesita moscada riquísima la verdad está riquísimo lo siento también muy elegante lo muy fino lo siento fino elegante y tal vez por el inciencio lo siento un poco místico me sentí un poquito místico recuerden que el inciencio ya tiene muchos miles de años de hecho le llevaron hoy 6 de enero día de reyes le regalaron a jesucristo cuando lo levantaron inciencio me irrayoro y el inciencio ya venía desde hace miles de años entonces no nos sorprenda que una loción como esta traiga inciencio lo siento bastante místico duración voy a estar checando la duración porque lo acabo de abrir es el primero que se importa el precio ahorita les voy a comentar y lo he comentado con algunos de ustedes que el precio va a variar porque es la importación es por avión pero de denle oportunidad unos meses más para que las importaciones sean por barco y sean más económicas y esto permite pues un poquito bajar un poquito los costos es nuevo si está agotado si está agotado lo tiene agotado a canadá si lo tiene agotado a canadá lo tiene agotado algunas casas de eeuu también yo batalla un poco para encontrarlo pero al fin ya lo tengo aquí y bueno esperemos que podamos importar un poquito más de estos la verdad una tapita bastante fuerte que sella muy bien no le pongo pero se puede comprar las ciegas se puede regalar a ciegas se lo puedes regalar a tu esposa a tu novia a tu hija a lo que tú más quieras sin problema a ciegas completamente no es no lo siento dulce al contrario lo siento un poquito con mucho cuerpo y definitivamente que vale la pena vale la pena adquirirlo de antemano yo creo que va a ser una bomba va a ser una bomba también de armar como las otras dos que las acabo de llevar lo más fuerte de armas si bien es cierto club de nude woman que es los olores al talco también son muy buenos yo creo que éste va a superar a club de nude woman creo que lo va a superar por lo que estoy oliendo y por la este por la el ensamble de estas notas que trae me parece que va a superar mucho a club de nude woman aunque el club de nude woman es muy buena muy buen aroma bueno pues es similar al coco momosel y este si lo comparamos sería con el de de lina de marlin de lina de marlin obviamente de lina de marlin cuesta alrededor de 300 a 500 dólares este lo vas a encontrar mucho menos de 80 dólares entonces de una u otra forma quiero comentarles que vale la pena adquirirlo porque si tú eres fan de estos aromas si tú eres una chica elegante fina de trabajo desastre que le gusta oler bien en su trabajo que eres una jefa con un liderazgo muy propio creo que esto viene esto esto es esto es parte parte creo que lo más más bonito que yo he olido mucho en las lociones de dama me gustó bastante y bueno pues aquí les dejo este performance no sin antes de mandarles un fuerte abrazo un abrazo de regalo por hoy el día de reyes entonces pues aquí les dejo imperial de armad